¡Música! ¡Música! Nos interesa Uruguay por su estabilidad y porque veíamos que en ese momento que estaba entrando muy fuerte la agricultura en un país típicamente ganadero nuestra tecnología podía llegar a tener muy buenas posibilidades y afortunadamente así fue Nosotros hemos logrado una posición de liderazgo sobre todo por algo fundamental que es el servicio determinar las dosis exactas de producto a utilizar ir a campo, hacer mediciones de agua prácticamente hemos relevado todo el país haciendo mediciones o titulaciones de agua y eso ha generado la satisfacción de nuestros clientes Contanos y describirme los productos que ingresan a Uruguay de la mano de la decir concretamente y técnicamente cuáles son Mira, tenemos CampoTen que es un coadyuvante siliconado que mejora fundamentalmente las condiciones físicas del agua logrando una mejor penetración, ruptura de tensión superficial como aspectos principales Después tenemos un producto que ha entrado muy bien en este mercado que es CampoFull Es un producto que reúne las condiciones de CampoTen más el agregado de un corrector de pH secuestrante de cationes y virador de color por ende mejora tanto condiciones físicas como condiciones químicas del agua aguas que en Uruguay son muy problemáticas GromaSagro es nuestro distribuidor exclusivo para todo Uruguay y canaliza sus ventas directamente a productor y también con distribuidores específicos en determinadas regiones Nosotros, así como la de decir tiene una, te dije, relación, una vinculación con Aliats SRL una alianza estratégica también la tenemos con Sumabio que es un laboratorio pionero en lo que son productos biológicos también de la ciudad de Córdoba y estamos haciendo todo el desarrollo de la línea de Sumabio en Uruguay o sea que las expectativas que tenemos son realmente muy positivas Y Uruguay para nosotros ya desde hace un año el comercio exterior es uno de nuestros objetivos fuertes para estos años y para el tipo de negocio en el que Sumabio se quiere posicionar Bueno, principalmente estamos ingresando con toda la familia de productos de consorcios microbianos de aplicación foliar y la ventaja grande que tenemos es que todo el expertise que tenemos aquí en Argentina lo estamos aplicando a cultivos en las principales zonas de importancia productiva de Uruguay en cultivos tanto de verano, principalmente maíz y soja y también estamos ingresando en algunos cultivos trigo, colza bastante en pasturas en pasturas consociadas principalmente para el mercado de ganadería son productos que apuntan principalmente no solo a la biofertilización sino también a la bioestimulación y de repente en este tipo de contextos o marco de cómo se maneja el sistema cobran una relevancia bastante importante y obviamente se ve eso reflejado no solamente en rendimiento sino en la calidad y en la sanidad de los cultivos también La estrategia fue acceder a través de un socio estratégico que es la de Asir es una empresa que hoy está oficiando de importadora en el país vecino y traccionamos a través de un distribuidor oficial en todo el país que es el comercio más agro Realmente creo que el productor en general en Uruguay ha visto con buenos ojos la introducción de tecnología argentina y nosotros también tenemos muchas cosas para aprender de los uruguayos en cuanto a su estabilidad y además es gente realmente muy amistosa que nos ha recibido siempre muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!